Tres cosas que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Tres cosas que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Tres cosas que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cojí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en Inde Despiré conté hasta tres En la fantasía oscura de Kanye West, baby Hace tiempo lo barato me salió caro Yo solo pisteo balas locales Como olvidé la bellaquera en el carro Como olvidé la bellaquera en el carro Y en ella solo me sabe que la bella mira Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Javi lo que quiere es pescar Eh Esta puesta pa' bellaquear Eh Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce No me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga 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 Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Uh yeah Tica en la botella Que ella quiere Cerebral Cerebral Si pasa un mal rato enrola Hombre ni se le va Es soledad Cuando está en la soledad Se cortiga sin piedad Que te vienes y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Si se da Es soledad Cuando está en la soledad Se cortiga sin piedad Que te vienes y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Si se da Loco Tu mujer una perra Loco Tu mujer una perra Loco Tu mujer una perra 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 Loco Loco Tu mujer una perra Tu me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco Tu me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido El nuevo orden El nuevo orden El nuevo orden Musical Perreito Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Pega esto contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito 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 De esos que le gusta poner el DJ Perreito 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 Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero es bajita, ella no te va a montear Ella es calladita, pero pa' el sexo de la cabida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexo de la cabida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende, esponita del que vende Ey, nena mala de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, no he hecho este tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente, buena pero le gusta no lo encuentre La baby llegue y se siente la presión, ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión La baby llegue y se siente la presión, ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero perfecto sea tu vida Yo sé marihuana y bebida, tosándote la vida como es Ella es calladita, pero perfecto sea tu vida Yo sé marihuana y bebida, tosándote la vida como es Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote aquí el lugar Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Porque me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que tu sueño vuelve a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y a solas en el mar Ahora queremos volver Porque razones te pagan Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse el punto final ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya Sabes que hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Eso no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamá Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callas tan mal Y me metí pa' ti y me fui a volver por la mar Pero tú no eres una cartacha Contigo no me tiro Porque si no la retro se me empacha De nada te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con este te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con este te vas a morder ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya Sabe que hace muy bien Para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Cuando vas pa' la disco ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja tantau si te pichas tau Y mientras rebota ella dice que es amor DJ que le pongo un ajedón Ella le gusta el reggaeton, ton, ton Que está suelta y que deja la presión Como lo mueve esa muchachota Meténdole el tiempo vos que se bota Y yo pues te volví con esta nota La miren rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le meten el tiempo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita El ambiente está como pa' prende un blunt Y a mí una palomino voy pa' handel Y a mí una palomino voy pa' handel Baby en bikini el bote con el musicón Vamos a ganar de alcoholero Como reggaeton que es un party Dejate el de los maleantes Pa' vete cabrón si en verdad tú no la haces Y toda la baby y todos los tiger Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con florón y limón Se suavecito y termina con un patrón El güey no me grita, diablo, falo, tu cabrón Quítate con una nota, guiando tremendo bizcochón Y suéltate conmigo, mamá Que yo me voy a soltar, ve Que yo soy quien te loco, mamá Vendame lo que...